Quería primero que nada agradecerte a ti y a toda tu red, el conocerte a ti, el haberte visto en los videos. Mi marido te sigue desde hace mucho tiempo. Fuiste un acompañamiento valiosísimo. Qué bueno que tú haces esto por la gente. Le posté el video. Al día siguiente, a las 12 del día, recibí la primera llamada de MAFRE. Fue como un revuelo. Me atendieron personas de jurídico, de atención a clientes. En MAFRE lo que nos comentaron es que ellos también habían descubierto que era un fraude. Abrieron mi folder. Fue así como la caja de Pandora. Ellos iniciaron su denuncia de fraude y yo fui una testigo. Porque sí debo reconocer, MAFRE no me soltó ni un minuto. Y me dijo el perito, pues sí, su coche es el vehículo original. La verdad es que reconozco el valor de las redes sociales. La verdad es que cuando supe esta historia, como ya les comenté, pues me llamó mucho la atención. Y ya que tuve contacto aquí con Gabriela y demás, dije, bueno, si Gabriela y reconoció por la gente que sabe defenderse, que sabe procesos, sabe hablar y demás, está viviendo esto. Imagínese usted que muchas veces no puede ni hablar, ¿no? Así que, bueno, pues ya traemos una actualización que creo yo llega a buen fin. Desafortunadamente, todo esto, pues no quita el camino recorrido y este vía crucis, pero pues que de algo sirva, ¿no? Y que de algo aquí le deje a la gente para que, no que no caiga, porque es imposible no caer, porque aquí fue sin deberla ni temerla, pero que sepan para dónde, dónde moverle. Gabriela, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirnos aquí una vez más. Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues nada, aquí dándola. Con el gusto, ahora sí con el gusto de recibirte, qué bárbaro. Me dio mucho gusto cuando vi tu mensaje de que ya estaba casi resuelto, porque es que habíamos estado en comunicación, ¿no? De, oye, pues ahí va esto, aquello y demás, pero ya aparentemente ya nomás quedó un cachito, ¿no? Un cachito. Un último cachito, sí. Pero realmente lo más difícil ya pasó. Ya pasó. Cuéntame un poquito la historia, qué fue lo que pasó, y no sé si quieras aclarar antes, nomás este comentario de mucha gente diciendo, es que, qué bueno que le pasó, porque en el IMSS no nos atiende. Sí, sí, después lo pensé, dije, no, creo que no ha debido haberlo dicho. Digo, yo no estaba, no soy enfermera, por ahí también me dijeron que era enfermera, no soy enfermera. Yo estaba en oficina, en un escritorio, y pues sí, este, digo, la verdad es que, pues yo hacía mi trabajo. Pero bueno, todo el mundo tiene derecho a expresarse. No, 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 mira, el hecho de que tengan un teléfono y que puedan escribir, no quiere decir que su opinión sea válida. Ah, eso sí, eso sí, claro. O sea, en este país hay mucho rencor, mucha división, pero señores, fíjense a quién le escupen, porque les puede caer en la cara. Sí. ¿No? Pero bueno, ni enfermera, ni doctora, ni... No, y la verdad es que siempre he tratado de ser una persona honesta y honorable, y por lo menos esa tranquilidad yo sí tengo, ¿no? No, pueden decir lo que sea, pero siempre mi reputación y mi honorabilidad, pues está de por medio. Claro. Entonces, eso es lo que a mí me tranquiliza. Este, en este caso, pues nos sirvió de mucho, porque desafortunadamente, pues caí en manos de, pues caímos en manos de quién sabe quién, y este, y pues bueno, nos llevó a esto, ¿no? Pero, eh, quería primero que nada agradecerte a ti y a toda tu, a toda tu, a toda tu red, a toda esa, esa red de, de este, de contactos que bárbaros ayudaron, me ayudaron muchísimo. La verdad es que cuando recibo, volvemos a lo mismo, cuando ves en el repubio, te dicen, tu coche tiene un reporte de robo y das, te das cuenta que sí es cierto, de verdad que no sabes, te paralizas, no sabes para dónde moverte, porque sabes que estás en algo que no está en tus manos, que no depende de ti, ¿no? Entonces, eh, eh, el conocerte a ti, el haberte visto en los videos, mi marido te sigue desde hace mucho tiempo, desde que pruebas vehículos y todo, porque le encantan los coches, este, entonces, la verdad es que fuiste, un acompañamiento valiosísimo y que nos daba como cierta certeza en esta, en este fango administrativo y de, y de autoridad, ¿no? La verdad es que sí, es, es muy triste, pero, pues, qué bueno que, que tú, que tú haces esto por la gente y la verdad es que sí decidimos participar y hacerlo porque sabemos y estamos seguros que hay muchísimas personas que no saben ni por dónde, ¿no? Desafortunadamente. Desafortunadamente. Un día una prima me dijo que en el salón de de belleza escuchó a una señora diciendo que tenía un coche guardado por lo mismo, porque tenía un reporte de robo y no sabía por dónde. Entonces, no, no soy la única. Este, entonces, este, pues, muchísimas gracias por todo tu acompañamiento, tu asesoría. A la gente, que la gente, o sea, de nada sirve lo que hacemos aquí si la gente no. La comunidad, sí, sí. No está ahí duro y dale, ¿no? Este, bueno, después de que grabamos el video, pues, y que, y que lo sacamos a la luz y que se estuvo, pues, apoyando con la gente de MAFRE, pues, la verdad es que MAFRE no, 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 no respondía, no, no, yo no veía nada, yo seguía, pues, desesperada, eso fue por ahí de marzo. Y la verdad es que, pues, una noche ya decidí que, pues, teníamos que llegar hasta arriba, ¿no? Entonces, este, pues, a través del, del LinkedIn, este, me metí a buscar al CEO. Eh, ahí encontré que es, es, es un, llegó acá, en diciembre llegó un, un, un nuevo CEO de MAFRE a México, este, un español que promocionaron, venido, este, desde España, de MAFRE, que tiene muchos años en la empresa de, 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 de España. Y, este, y, este, y, pues, en una, en una de sus publicaciones, posteé mi, 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 mi video, eh, con nombre y apellido, porque, pues, en LinkedIn aparece todo, ¿no? Toda tu información, dónde trabajas, qué haces, todo, este, y dije, pues, ni modo, tengo que, pues, ni modo, tengo que, o sea, tengo que, tengo que hablar y dar la cara. Y con nombre y apellido, ¿no? Entonces, le posteé el video, este, y le puse ahí que, él, él estaba hablando de lo bien que se sentía de haber llegado a México a tres meses de, de, de comenzar en MAFRE. Y la responsabilidad de, de MAFRE México. Y, este, pues, yo le dije que bienvenido, pero que había que, que arreglar algunos detallitos. Algunas situaciones que estaban detallitos, que, que, pues, que en México se vivían, ¿no? Claro. Este, pues, sí le dije que a mí me estaban afectando en mi patrimonio y en mi, en mi, pues, en mi, en mi, en mi propiedad, ¿no? Y que MAFRE no me hacía caso, que yo estaba busque y busque la posibilidad de hablar con ellos para, este, resolverlo. Y, pues, nadie me, 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 me atendía, ¿no? Bueno, le posté el video. Ese día fue un lunes a las ocho de la noche que llegué de la oficina un poco desesperada. Dije, bueno, a ver, se lo voy a postear. Este, al día siguiente, a las doce del día, recibí la primera llamada de MAFRE. Este, me pidieron, nos dieron una cita, acudimos a la cita. Este, ahí nos plantearon que ellos estaban investigando. Me sorprendió el que llevaran investigando desde noviembre, que yo ya había enviado la primera notificación, hasta el mes de marzo. Este, yo más bien creo que sí hubo ahí como una llamadita de atención, porque me imagino que cuando el CEO pidió la referencia de, a ver, tráiganme qué pasa con este expediente, pues abrieron el folder y encontraron la servilleta y la transferencia de la cuenta. Y seguro una cuenta así, este. El pago de la camioneta. El pago de la camioneta. Y un post-it que decía, no hay nada. No hay nada. Hace falta hacer el expediente, ¿no? O sea, me imagino, porque creo que sí fue como un revuelo. Este, me atendieron personas de jurídico, de atención a clientes, y este, y se ve que ya, ya llevaban un buen legajo, que armaron yo creo que en cuatro horas, porque yo creo que esto fue en la mañanita de ese día. Y bueno, pues ahí se detectó, ahí detectaron que en efecto había muchos procedimientos internos, desde eso me lo comentó la propia persona, que habían detectado que con motivo de la pandemia y del COVID, habían hecho como más laxos algunos de sus propios procedimientos. Y pues, eso dio pie a que el crimen organizado, que va tres pasos adelante, dijo, esto lo están haciendo más fácil, vámonos por ese camino, ¿no? Porque a mí me queda claro que esto tenía gente en todos lados. En las placas, en las placas de México, en las de Morelos, en las de... y en todos lados. Y que con uno hubiera hecho su chamba ahí para todo. Con uno, exacto. No, o sea, el tema aquí es que se pasaron ya sea por omisión o por complicidad. Exactamente. Entonces, este, en MAFRE lo que nos comentaron es que ellos también habían descubierto que era un fraude, cosa que ya les había yo dicho en repetidas ocasiones. Este, y que lo que había sucedido era que sí había habido el reporte de robo, que el reporte de robo lo habían hecho de vía telefónica en Guerrero, de un auto estacionado, que también creo que eso es como muy modus operandi de esto. Un auto estacionado, lo roban, este, ya habían hecho un uso de la póliza de MAFRE en un pequeño choque, había habido un supuesto choque en donde habían ejercido la póliza y hasta había fotos del coche. Entonces, como que hacen todo el procedimiento como para cerciorarse de que exista como más certidumbre, ¿no? Y aquí, perdón, si me permites comentar, ya lo habíamos aclarado, no validan cuando son, cuando es el ajustador en temas de accidentes, cuestiones viales, no valida el vehículo. Lo único que checa es placa sí, número de serie sí, no es un perito, no es alguien que va a ver si está o no remarcado, simple y sencillamente llega, sí es el que dice ser, y de ahí lo procesa. Esto ya lo habíamos aclarado y yo ya lo aclaré con gente que se dedica a investigar fraudes dentro de las mismas aseguradoras, son áreas distintas. Entonces, el ajustador jamás va a llegar a hacerte un peritaje en tu vehículo, simplemente así todo coincide, si tus placas son o no son, ya es asunto aparte, se van por la serie y vámonos. Entonces, MAFRE tenía ese antecedente del vehículo, cuando le reportan el robo a los seis, ocho meses de que hicieron ese primer acercamiento, solicitan, bueno, tráeme la carpeta de investigación. Como el robo fue denunciado vía telefónica, fue en Acapulco, comenzaron a solicitar documentos. Yo creo que ahí ya no pudieron continuar y entonces pasaba el tiempo y entonces se fueron al Estado de México a pirámides. Y entonces ahí el Ministerio Público de Pirámides, en su bondadosa... En esta parte de querer servir, ¿no? En esta parte de querer servir y ayudar a los mexicanos, levantaron el acta de robo en Guerrero, en Acapulco, pero pues como no podía ir el dueño, pues asistió un apoderado, ¿no? Entonces ahí levantaron un acta de... una denuncia, una carpeta de investigación. Ahí sí presentaron los documentos que solicitan los originales, las llaves, unas llaves, la factura original. Obviamente es una factura fraudulenta, este... Alterada. Alterada. Y este... Pues ahí sí les hicieron la carpeta, con esa carpeta que amablemente les armó el Estado de México. Se fueron a Mapre y comenzaron el cobro del vehículo. Dieron de baja las placas de Morelos y ya hicieron el cobro. Aquí algo me comentabas de que consultaste con alguien, digo yo, usted sabe, no soy abogado y estoy muy lejos de serlo, pero siempre que vas a poner una denuncia te dicen, no, si no fue aquí, no lo puedes poner aquí. Exacto. Y tú me decías que alguien te decía que sí, que la ley sí te... Sí, a mí, a mí, a mí me... Cuando me dijeron eso, yo dije, pero ¿cómo reciben una... un acta, una... un... una carpeta de investigación del Estado de México? O sea, ¿cómo levantan una carpeta, no? O sea, ¿y ustedes cómo la hacen válida? Y entonces una amiga abogada, muy buena, me dijo, es que por ley sí debieran, o sea, tú deberías de poder ir... O sea, por ley tú deberías de poder ir a cualquier ministerio público y levantar tu... tu denuncia. Sin embargo, como eso representa trabajo, investigación y demás, la respuesta de los ministerios siempre es, no, 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 váyase al ministerio de... de... de adscripción, porque ahí sí ya no te pueden rebotar. O sea, el de adscripción ya no puede decir, no, váyase a otro, ¿no? Ahí sí te tienen que atender. Entonces, por ley, o sea, por ley no es algo... no es algo ilegal. Este, entonces, no, no, no era algo que fuera... que fuera... Que estuviera fuera de la ley, nada más fue donde tuvieran el conecte. Que no fuera procedente, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, este, eso me dijo... yo tampoco no soy abogada, pero, este, mi amiga abogada eso me dijo. Entonces, por eso, pues a MAFRE, seguramente le pareció raro, pero, pues, posible, porque sí es posible y legal. Entonces, lo que comentaron en Pirámides, porque los de MAFRE ya después fueron a revisar esa carpeta de investigación para poder terminar el proceso y poder hacer... levantar la denuncia de fraude y demás. En este caso, perdón, la denuncia de fraude de la aseguradora contra quien resulte responsable, ¿no? Porque, como había una... supuestamente había una denuncia de robo, este MAFRE decía que para poder quitarlo tenía que terminar... O sea, que esa carpeta la tenían que convertir de alguna manera en fraude. En fraude. En carpeta de fraude. Decir, no, mira, esto no fue un robo, es un fraude que me hicieron a mí, ¿no? Entonces, este, ellos investigaron, resulta que el procedimiento que siguió el Ministerio del Estado de México fue que levantaron la carpeta y que juntaron los papeles y los documentos que requería la aseguradora y una vez armada la carpeta, la mandaron a Acapulco para que allá hicieran la investigación y le dieran el seguimiento. Pero esa carpeta no estaba dada de alta en ningún lado. En ningún lado. Nosotros la revisamos, esa carpeta, o sea, existe físicamente, en el sistema no existe. No, en el sistema no existe. En algún punto la perdieron. Exacto. Y ni la dieron de alta acá, ni la dieron de alta allá. Ni en Acapulco, ni allá. A Acapulco nunca llegó porque no estaba dada de alta la carpeta y en Estado de México tampoco existe. O sea, tampoco está dada de alta en el sistema. O sea, no hay, tú te metes y ese coche no tiene una carpeta y tan es así que en Repube no salía que le ponía el dedo a una fiscalía, ¿no? Una fiscalía. Por si usted no vio la primera parte. La primera parte. Entonces, la única carpeta que existía era la que tenía MAFRE en su poder con la que pagó el vehículo. Que, bueno, evidentemente, pues al interior de MAFRE, pues hubo ahí una falta de revisión y si alguien hubiera hecho su trabajo, decir, a ver, esto no me cuadra, vamos a darle un poquito más por aquí o por allá, seguramente se hubiera parado. ¿Cómo es posible que no tengan con quién checar carpetas? O sea, nosotros tenemos con quién checar carpetas y no somos MAFRE. Exactamente. O sea, ellos, ellos, por la impresión que me dio, ellos entendían perfectamente que estaban ante algo completamente. O sea, cuando abrieron mi folder, fue así como la caja de Pandora, salieron arañas y cosas así que yo creo, porque incluso nos dijo el señor, el de MAFRE, el director, que estaban comenzando a hacer nuevos lineamientos para revisión de documentos. O sea, se ve que había cosas que estaban completamente mal, ¿no? Y no habían querido hacer caso, porque te apuesto que no es el único. No, exactamente. Que yo creo que eso sucedió, ¿no? Lo que han de haber hecho es como listados de ese ministerio cuántos carpetas tenemos. Claro. O sea, como ir haciendo listadito de cuántos para ver cuántos vehículos están en esa misma situación que van a ser irrecuperables, ¿no? Que ya parte, que fue un fraude y que estamos afectando a otra persona, ¿no? Siendo alguna. Entonces, me parece que eso fue el trabajo que comenzaron a hacer en MAFRE. No fue nada bonito, porque yo sí les veía sus caritas muy, muy, este... Muy, muy preocupados. Entonces, sí salí de ahí con la impresión de que no era la única y que había mucha cosa ahí adentro. Entonces, pues bueno. Pero yo creo que MAFRE tiene la infraestructura para resolverlo y salir adelante. Y ya viste que es un tema de quererlo hacer. Exacto. O sea, porque en cuanto a lo que hicieron hacer, se resolvió rápido. Se resolvió rápido. Entonces, de ahí, como ya la carpeta no apareció, ellos tomaron la determinación de iniciar una carpeta nueva de fraude. Yo, obviamente, adscrito a su domicilio fiscal, afortunadamente. Ellos están aquí en San Pedro de los Pinos, adscritos a Benito Juárez. Entonces, ya todo lo hicimos ahí en la delegación, en el Ministerio Público de Benito Juárez. Y ellos iniciaron su denuncia de fraude y yo fui una testigo y mi vehículo fue presentado como prueba de que era el vehículo original y de que el que ellos tenían era fraude. A mí sí me sorprendió y me dio mucho temor cuando vi que los documentos que ellos tenían era copia, era una copia arriba de mi factura. Temor porque vienen todos mis datos, viene mi RFC, mi nombre, mi dirección, todo en mi domicilio fiscal. Y pues la verdad, sí, sí te impresiona ver un documento falso con tus datos, ¿no? Le alteraron el color, mi coche es blanco, mica perla o perla mica, algo así. Nada más le cambiaron el blanco por negro. La factura no tenía sello, no tenía firma. Y entiendo que esta agencia siempre firma y sella todas las facturas. Todas las facturas deben de llevarse y firme. Lo que te comentaba, un perito sabe por dónde va cada cosa. Si bien no puedes tú validar al 100 a menos que vayas directamente con la agencia, nadie te lo va a poder validar a menos que vayas directamente con la agencia. Un perito sí sabe qué candados tiene este grupo, qué candados tiene esta agencia, bla, 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 ¿no? Y sello y firma es de rigor. Pues de entrada la factura sí la tuve en mis manos, la original, y no tenía ni sello ni firma. Colores y todo era igual. Era igualita. Papel, seguridad, pero pues eso lo compras en cualquier lado. Y era la factura impresa con los colorcitos azules. A mí me sorprendió mucho porque ese tipo de archivos, ese archivo no lo sacaron del SAT, no es una copia. Eso era, a mi punto de vista, mi percepción es que eso fue, el PDF lo obtuvieron de alguna manera de los sistemas contables, porque cuando tú expides un CFDI, te sale un PDF y un XLM. Pero esos mismos no son los que se van al SAT. Al SAT solamente se va la información. XML, ¿no? El XML, entonces la imagen gráfica con el loguito de la empresa, ese solamente lo tienes tú en tus sistemas contables. Entonces, ese archivo, de alguna manera, no sé cuál, la consiguieron. O de la agencia, o del grupo, o sea, de los sistemas contables del grupo. Lo cual me dio todavía más miedo, porque dije, pues se supone que la agencia es la que debe de resguardar la información. Y de ahí salió este... Y que es el lugar seguro y que el que tiene protección, está bajo la ley de protección de datos y todo ese rollo. Entonces, pues sí creo que la principal fuente de... El origen, ¿no? El que da la base de un buen fraude, por así llamarlo, ¿no? Porque la documentación, o sea... Está en las agencias y, pues ahí está el tema, ¿no? Este... A mí me sorprendió, me dio mucho... Nos dio... A mí me dio mucho miedo ver esa factura. Entonces, este... Acordamos con MAFRE que únicamente iba a hacer el quebranto del fraude para poder... Iba a hacer la denuncia del fraude para poder hacer su quebranto y dar por terminado el tema. Porque si no, pues iban a estar mis datos aquí y allá y por todos lados, ¿no? Entonces, este... Iniciamos el... La denuncia. Obviamente, todo eso lleva tiempo, ¿no? Eso ya... Por más que MAFRE estuvo atrás, porque sí debo reconocer, MAFRE no me soltó ni un minuto. Bueno, este... Estaba... Cada semana teníamos llamadas como de actualización de estatus. Este... Los abogados iban al ministerio a checar la carpeta para explicarle al ministerio y todo. Y hay que estar duro y dale. Lo que hemos dicho. Si no estás duro y dale... No pasa. No camina. Entonces, los abogados de MAFRE estuvieron todo el tiempo checando la carpeta. Cada semana hacíamos seguimiento. Y la ministerio también en Benito Juárez nos trataron súper bien. Este... Nos fueron llevando del... Este... Nos fueron dando las citas. Nos fueron avanzando. Fui a dar declaración. Después llevé la factura. Después llevé el auto. Y ya el perito vehicular. Este... Tomaron fotos. Tomaron... Le hicieron la revisión. Y me dijo el perito, pues sí, su coche es el vehículo original. Este... Y pues ya. Finalmente, hace como dos semanas, ya salió el dictamen de... Bueno, la respuesta del... Entiendo que ya resolvió la carpeta. Y este... MAFRE con eso finalmente pudo quitar el reporte de robo. O sea, le envió... La ministerio envió un oficio dirigido a OCRA diciendo que ellos ya habían certificado que el vehículo número de serie tal no era el que estaba registrado. Nunca había siniestrado. Nunca había sido siniestrado, que lo tenía yo en mi poder, que era mío. Yo ya había acreditado la propiedad que por favor le quitara el reporte de robo. Afortunadamente, como no había ninguna carpeta, no fue recuperado. Como no había fiscalía, claro. Y OCRA nada más, pues borró el reporte. Y aquí, como no dio de alta ni la fiscalía de Guerrero ni la del Estado, no tuvo que liberar el coche en ninguna de esas dos fiscalías. Por eso te lo libera Ciudad de México, porque es la autoridad que ya determina que es el tuyo. Y recuerde que OCRA no es autoridad como tal. Colabora con la autoridad, pero no es autoridad. Por eso es que el Ministerio de la Ciudad de México dijo, ¿sabes qué? Ya y déjalo. No, de otra manera hubiera tenido que quitarle el dedo la fiscalía que le hubiese puesto el dedo, que en este caso, pues no hubo. No hubo, exacto. Entonces ya OCRA finalmente pudo borrar, borrar tal cual el reporte de robo, afortunadamente. Y pues ya, quitó el reporte de robo. El último paso que nos falta es que se había solicitado otro oficio por parte de la fiscalía para Repube, para hacer la actualización de las placas. Pero ya contestó Repube que eso se tiene que hacer directamente en CEMOV, en la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, que es la que otorgó las placas y que es la que tiene que hacer los movimientos. Repube nada más administra. Repube nada más avisa, él nada más es el que avisa. Pero aquí yo solo soy la sirvienta. Que también es otro relajo, ¿no? Porque, imagínense, no es lo mismo que estés nada más focalizado en Repube a que tengas 32 entidades que reportan lo que quieren, como quieren, y Repube dice, pues yo nada más administro. Yo nada más administro. Porque además, incluso esas placas de Morelos, las fraudulentas, ya están dadas de baja, porque incluso ya Morelos ya las dio de baja. Y eso sí, nunca lo actualizaron. Entonces, falta ese último paso, que espero que ya tenga que ir a las oficinas de CEMOV, pero pues CEMOV, yo tengo un oficio de CEMOV en donde me reconoce que mi expediente está activo, que mi vehículo está activo. En este tiempo, pues obviamente tuve que hacer verificación y tuvimos que salir encapuchados a verificar el coche, porque, pues, si no se nos iba a pasar, y pues yo no pensaba pagar multa por verificación. Entonces, pues, así que con la bendición salimos, nos fuimos a verificar. Bueno, pues ya es lo que platicábamos, ¿no? En la ciudad no había problema. Con todo lo recorrido y las carpetas y esto y aquello ya. Y este, todavía no, no, porque cuando nosotros nos llevamos a verificar, fue un poquito antes de que Maffre diera luz de este... Ah, entonces se la aventaron, hacía la brava. Nos la aventamos, hacía la brava, porque, pues es que se acababa el mes, en febrero. No, sí, pero la multa iba a ser mucho menos que lo que les hubieran querido sangrar. Pero como sabíamos que en Ciudad de México no teníamos problema, porque yo ya había verificado tres veces con el coche robado. Sí, no, claro, el tema es que te agarre un arco de ocra o algo por el estilo. Exacto, exacto. Pero no, ya sabíamos a dónde íbamos, regresábamos, este, incluso en el lapso, ya habiendo establecido contacto con Maffre, ya en conocimiento, este, de que, de que el vehículo no era ese, pasó la camionetita de ocra por cerca de donde tenía el coche guardado. Sí. Porque sí lo tuve guardado nueve meses, este, y pasó y obviamente detectó, le salió el chip del coche robado. Claro, porque obviamente el chip lo trae mi coche, porque es el original, entonces, este, la persona que, que, que lo vio se puso muy nervioso porque llegan con la camionetita de ocra, lo que decimos que no es autoridad, este es una camionetita con unas orejitas blancas. Es una saber o lo que sea, con un camper y con unas, con unas, este, antenas. Y atrás una patrulla de policía de investigación. Ok. O sea, entonces, la gente, la pobre persona donde tenía el coche sí se espantó horrible, me dice, es que está aquí afuera y quiere, que quiere entrar a tomar unas fotos, pero yo estoy segura que el señor de ocra ya había visto el video, porque el señor le dijo al portero, le dijo, no, es que mire, nada más quiero sacar unas fotos del coche blanco, porque es que este es el de la señora, el que es bueno, el negro, o sea, el señor estaba súper enterado y el coche no se veía, entonces, el coche estaba tapado, entonces, ¿cómo sabía que era el coche blanco y que era el bueno? Pues porque obviamente él sabe que el chip lo traía en mi coche, el original, entonces le decía, nada más quiero sacarle unas fotos y ya voy y le quito el reporte de robo, porque ya va, le saco fotos al coche blanco y ya les digo, este no es porque el coche es blanco y el reporte es de un coche negro, me dice, y entonces ya le quito el reporte de robo, el señor muy amablemente, pero la verdad es que yo no estaba ahí y le dije, no, no deja entrar a nadie, no llevan orden, no pueden pasar, eso. Y él no tiene poder para quitarle, o sea, aparentemente muy amable, pero también hay que recordar, ¿qué dicen? El león siempre le sonría a su víctima antes de chutársela, ¿no? Entonces dije, no, 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 porque dije, él puede hacer el proceso y lo va a poner como recuperado y entonces, no. Claro. Entonces, en ese momento hablé a Mafre, le dije, oye, están ahí afuera, no sé qué, y me dijo, ay, sí, ya me avisaron que habían encontrado el coche, y yo otra vez. Le dije, pero es que encontraron el mío, pues obvio, el que trae el chip es el mío, pues sí, el chip, el chip es el original, el otro no trae chip. Y si trae, no lo vas a poder leer. Claro, porque el otro no es el chip. O sea, ese azul lleva un candado, el cual no cualquiera puede duplicar, no cualquiera puede grabar. No, claro, le dije, ese otro coche tiene otro chip con otro número de serie, que seguramente también trae reporte robado, o ese coche ya lo, a veces es que a veces los repintan, sí, pero no puedes repintar el chip, o sea, el chip ese no se puede repintar. Le dije, no, pues es que el chip que te va a salir es el original, el mío, el otro chip no hay, no hay chip de otro, el otro no tiene chip, el otro tiene otro número de serie que seguramente es de un coche robado, ¿no? O tiene un repube falso, o tiene el repube con el número original, que esos usualmente se los tumban precisamente para que no los detecte la antena de boca. Entonces, este, me dijo, ah, bueno, déjame, ya detuvieron la recuperación de ese vehículo, entonces ya no volvió a suceder, de todos modos yo no saqué el vehículo, nunca, este, pero ya, detuvieron la recuperación, porque el coche creo que estaba muy cerca de una delegación, entonces yo creo que andaba la camionetita. Es que ahí andan, andan ahí recuperando. Fueron a dar vuelta, y pasaron, y le salía el repube. Fueron a poner a disposición uno, y de regreso, ay, mira, ¿no? Un coche robado, y así, y este aquí, ¿qué pasó? Claro. Y ahí por la cuadra, ¿no? No sé qué distancia tenga, pero pues sí, sí lo detectaron. Es, digo, sí, de las antenas de los, de los, ¿cómo se llama? De los puentes que debería de haber el proyecto inicial era que hubiera mil y tantas. Sí. ¿No? Y la verdad es que son pocos los estados que tienen, si no me recuerdo si de México, esto de México, Querétaro, son de los pocos que tienen, y también anda la camionetita viendo a quién agarra. Ah, viendo a quién agarra, exacto. Que a nosotros eso fue lo que, gracias a Dios, nunca nos agarraron, porque sí anduvimos por Querétaro, que creo que sí tienen. Sí, Querétaro, sí. Y son bravos los de Querétaro, ¿eh? También. Incluso me lo dijo el abogado de MAFRE, me dijo, qué bueno que no la agarraron con el coche en otra entidad, porque sacar los vehículos de otro, de otro corralón es muy, muy complicado. Me dice, muy difícil. Me dice, pues usted lo tiene guardado, si es, o sea, es una pena, una lástima, pero por lo menos sabe que usted lo tiene. Sí, de los casos eres la menos, y lo pongo muy entre comillas, la menos afectada en el tema del vehículo, no quedó con reporte recuperado, no te la desvalijaron, yo veo el caso del señor del Mercedes V, chocado, sin llantas, bla, bla, bla. La verdad es que sí es una tristeza, ¿no? Porque ya que terminas, ves el coche y te vuelves a deprimir. Claro, claro, pero no, sí, ya, sí, sí, eso lo agradezco, de verdad que sí lo reconozco. Y este, y bueno, pues ya, este es el último paso que me falta, pero ya, ya no hay reporte de robo, ya puedo llevar el vehículo, llevarlo a Semovic, decir, aquí está el vehículo, por favor, vuelve a registrar las placas que tú mismo me diste y que han estado funcionando y con que te pago tenencia y con que me haces verificación. Pero ahí nunca había estado de alta en Repubio, ¿sí? No, la placa no, la placa nunca estuvo dada de alta. Debería de haber alguna manera de que presiones a la autoridad para que te dé de alta la placa, porque eso fue, eso fue un problema. Y es un albur, ahí ves que reportan luego, luego, ahí ves que pasa años y no reportan, y ahí es una omisión de, en este caso, la Ciudad de México. Y no hay manera de que tú lo hagas, tiene que hacerlo esa autoridad. O sea, ni ante Repubio, ni ante nadie. Ni la fiscalía lo logró, pues, le dijeron, no, tiene que hacerlo ante Semovic. Entonces tengo que ir a esas oficinas de Álvaro Obregón, precisamente, porque sí fui a Repubio a decir, oiga, ¿qué tengo que hacer? Me dijo, no, vaya a las oficinas de Semovic en Álvaro Obregón. Y ahí es donde está el tema de Repube de Ciudad de México. Que, digo, alguna vez quisieron unos amigos reemplazar un sticker, y estuvieron yendo dos meses porque no había sistema. Entonces yo espero que no te lo apliquen de esa manera. Híjole, pues, ahorita con el cambio de gobierno, pues, a ver qué, a ver cómo se puede. No, y una vez más les digo, y sé que a muchos no les gusta, pero todo esto no pasó por el sistema judicial, ¿eh? Policía Ministerial no es parte del Poder Judicial, y menos federal. Fiscalías, Fiscalía del Estado de México, Fiscalía de Guerrero, no es parte del Poder Judicial. Y si bien algunas fiscalías, entre comillas, son autónomas, realmente dependen de los ejecutivos. De los ejecutivos. Si no quitas a la cabeza, todo lo demás no va a dejar de estar podrido. Aquí no hay cadenas de mando, ¿ok? Y un juez no es el jefe de un ministerio público. Entonces, si realmente queremos que esto deje de suceder, hay que tratar de arreglarlo desde abajo. Desde abajo. Que es donde está todo podrido. No llegó a un juez, no llegó, no se judicializó ni nada. Y a ti te metieron en problema. Sí. La fiscalía te metió en problema, en este caso una empresa privada. No, no llegó a un juez. Sí, no, no. La última opción que teníamos era levantar un juicio de amparo a MAFRE, porque con las últimas modificaciones, antes de las que se hicieron últimas, en las últimas modificaciones del juicio de amparo, ya puedes solicitar un amparo ante una empresa del tamaño de MAFRE, en donde esta empresa, por sus propias políticas, te está afectando a ti como persona, aunque no sea autoridad, ¿no? Que uno piensa, uno sabe, bueno, el juicio de amparo generalmente es sobre autoridades o sobre este tipo de empresas que de ese nivel, con sus actividades propias, te están generando una afectación. Y el juicio de amparo, si es con el Poder Judicial. Ahí sí hubiera sido con el juez, pero esa era ya mi última instancia, que era obligar a MAFRE a que reaccionara a través de un juez. Eso hubiera sido lo que logramos a través de Ricardo, que reaccionaran y bueno, que se pusieran. La verdad es que reconozco el valor de las redes sociales y que esto ayuda muchísimo a las personas estar, pero sí tiene uno que estar. Ah, es que sí, si no lo hubieras hecho como, digo, el video fue una parte y fue nada más para dar a conocer, pero realmente si no lo hubieras estado peleando, peleando y peleando, hay gente que cree que las redes sociales son mágicas. Y no, o sea, y lo que tú mencionabas de tuve que salir a dar la cara en el tema de LinkedIn, no es fácil para la gente salir y decir, yo soy, aquí estoy, digo, aún no está acostumbrado aquí a salir, ¿no? Pero hay gente que le cuesta mucho trabajo, ¿no? Y hay gente que quiere vivir su vida acá bajo perfil y que sepan quién eres, dónde vives, dónde trabajas, bla, bla, bla. Qué triste que sea a veces la única forma de que te resuelvan. Sí, 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 porque ya con los documentos que yo ya había metido, los correos y todos los contactos que yo ya había hecho, ellos ya tenían un antecedente. Cuando cerramos la pinza con el director general y revisa y pide información, se dan cuenta que tienen ahí un problemón, ¿no? Entonces, pero sí, las redes sociales nada más fue como que el detonante, como echar el cerillo que detonó todo, ¿no? Y a veces este formato de videos, pues ayuda mucho a que la gente vea toda la historia sin que la tengas que estar repitiendo una y otra y otra vez y ya con las evidencias y todo este rollo, pues ya se dan cuenta por dónde va, ¿no? Porque de otra forma, pues creo que igual y lo tomaban a, ah, está mintiendo, ah, ¿no? Y aquí se los dejo, o sea, estos no son... O está apagada. Claro, claro, no son supuestos fraudes, no son cosas inventadas, ahí está todo el viacrucis, ahí están las autoridades, o sea, y si usted sigue creyendo que esto es fake, pues ojalá no le toque vivirlo de primera mano. No, y sobre todo que te enfrentas a que tu información, quién sabe en dónde estuvo, o sea, ahí te das cuenta lo vulnerable que estás, porque, pues, en algún momento esa factura, pues, estuvo en manos de todo mundo, ¿no? Y incluso ahorita, o sea, yo para ir a la fiscalía, pues, tuve que sacar copias de mi factura con información en todos lados. Mira, es lo que es, o sea, esto es mera formalidad lo de la ley de protección de datos, que no por eso debe desaparecer, ¿no? Sí, no, 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 no. Pero lo que es una realidad es que en muchos aspectos es letra muerta, empezando por las agencias. Exacto. Y empezando por las agencias, como que no se ve mucha voluntad ahí para que esto cambie, al contrario, algunos dicen que nosotros, que nos encargamos de desprestigiarlos, que nosotros, que estamos pagados, que nosotros, que tenemos otros intereses, y pues ahí está, ella es clienta de una agencia, no mía. Sí. Créame que yo aquí no le estoy cobrando un solo peso. Sí. No, pero bueno. Sí. ¿Algo más que agregar? Pues no, muchísimas gracias nuevamente. No, qué agradece. Este, esperamos seguir en contacto por otras cosas más gratas. Y este, y pues sí, seguiremos viéndote y seguiremos apoyando a quien pida apoyo, porque de verdad. La comunidad es lo que nos hace fuertes. O sea, no hay de otra. Y como dicen, hoy por ti, esperemos que no, pero probablemente mañana por mí. Sí, sí, sí. Y sí, que sepan cómo hacerle, que, pues que sepan que nos puede pasar a todos. Y si yo puedo ayudar en algo, con muchísimo gusto, este, pues estoy disponible. Sí, fíjate que seguido, y más últimamente me han estado contactando de otros casos. Oye, contáctame con tal persona, porque yo traigo un caso igual. Bueno, que quede bien claro, yo nunca doy los datos de los afectados. Yo lo que hago es, ahí está esta persona que te quiere contactar, y ya tú sabes si contactas o no. ¿Por qué? Porque obviamente, pues también uno nunca sabe quién puede estar del otro lado de la pantalla, ¿no? Y precisamente aquí, pues todo es, todo es anónimo hasta que salen acá a cuadro, ¿no? Pero, pues siempre se dice el pecado o no el pecado. Ay, sí, muchas gracias. No, pues gracias, gracias por habernos recibido, porque también luego hay gente que ya se le resuelve y se le olvida, y ya, yo ya quedé, ¿no? Gracias por dedicarnos a este tiempo, y pues señores, ahí está. Usted tiene la última palabra, no, comparta, comenta, recomiende, y si no hay nada más que decir, pues este es Fraudame la Nave. El siguiente afectado puede ser usted, yo espero que no, pero estoy seguro que esto va a seguir un buen rato. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Ahí se ve. Y bueno, amigos, amigos, este video llegó a su fin. Les agradezco que se hayan quedado hasta esta parte con nosotros. Recuerde que todos los martes y viernes son días de podcast, un capítulo nuevo. Y también recuerde que estamos en todas las redes sociales, ya tenemos Twitch, ya estoy en el control de Twitter, y estamos también Facebook, YouTube e Instagram. Y también recuerde que tenemos las membresías para que acceda a este contenido exclusivo, el cual por 49 pesitos al mes se lo puede llevar aquí en YouTube. Muchísimas gracias, yo soy Ricardo Guzmán y nos vemos en la próxima.